Bien señores, estamos en la cancha municipal de Río San Juan, donde vamos a conversar brevemente con los basquetbolistas, quienes tienen algunas quejas con relación a estas instalaciones. Buenas tardes, me dices tú que vas a decir la problemática de qué está pasando aquí en la cancha municipal. Ok, sí, tenemos una gran problemática aquí ya, como tú lo sabes Javier. Porque aquí hace aproximadamente antes del 15 de mayo que nos reunimos con el señor Eberto Alonso, así de también una manera como estamos, tú estás viendo como estamos aquí, apoyando su candidatura. El síndico nos prometió a nosotros aquí un baño, nos prometió arreglando la cancha, nos prometió la luz que no sirve, el alambrado de fuera que está deteriorado, la grada, la pintura de la cancha. Hasta el momento tú estás viendo las condiciones. Toda la liga ha desaparecido, pues falta de organización, pues falta de que nos arreglen el local donde jugamos. Si nosotros no tenemos dónde jugar, los que trabajamos jugamos en la noche, los que vienen de tarde también juegan en la tarde, pero ¿dónde van a jugar? Mira cómo están los aros, mira cómo está la cancha. Todo se ha perdido. Yo considero de que nosotros ya nos reunimos para ver qué va a hacer el síndico con nosotros. Varias personas han hablado con él y él nos ha dado una esperanza de que no vas a hacer. Pero no es cosa de que no vas a hacer, es que la necesitamos. Él se comprometió con nosotros, sabe que tiene que cumplirnos, porque él sabe que hasta ahora nosotros lo hemos reparado. Él últimamente nos está defraudando, pero así de la misma manera que yo aquel día lo defendí, de la misma manera estoy siguiendo lo que a nosotros se nos ofreció. Fíjate Javier, mira, la liga añeja empieza a las 7 de la noche. Era increíble cómo empezó. Ya la liga añeja desapareció. Algo que jugaba en Mati 9, miércoles y viernes, entraban los futbolistas. La liga de fútbol, que se va a hacer, también va a desaparecer. Así de esa manera veo que todo lo que se llama deporte aquí en San Juan va marchando más. Yo creo que el señor síndico es un hombre que ha cooperado con el deporte hasta el momento. Hasta el momento que últimamente veo, no lo estoy viendo ni lo está resolviendo. Pero sí, yo sé que esta problemática él no va a atender y no va a resolver. Porque confío en que él no va a resolver porque es un síndico que se ha afajado con el deporte aquí. Y yo creo que en la última instancia, no creo Javier, que él no vaya a quedar en Mati 9. Porque ya estos son cosas fáciles en cuatro años que él le quedan ahí.